Y seguimos con la famosa banda Y su amigo Griste Márquez y su gente de Rancho Pero acá de la composición de Compa Blas Murriete Y un servidor, le enviamos el corrido del rayo Va de aquí para allá y dice Y de morro me gustaron los chingazos Y seguimos, no paramos Traigo escuela, traigo sangre, tengo trato y soy de rancho Soy el rayo, ya que andamos Trabajando de la mano de mis compas Siempre voy a la orden, pa' desorden Yo soy gente y soy de acción De pronto se me pasaron esos años Que me vine, pa' el cabacho Con un tío bien pesando y desde cero progresando Poco a poco, escalando Y el billete fue llegando y correteando Así me vine, y en la mera finiquera sufrí Güey, recorre Y vamos a regresar pa' desierto hay que tomar Ya que hay que de rancho que me dejan a tocar Que soy alegre Y mi compañero va a ir hacia aquel español Que soy tranquilito y todo marcha el guión Y no me rasgo pa' el trabajo Soy el rayo Y de don a valioso De uno Si son la Cristian Márquez y su gente de rancho Márquez la viejita De uno ¡Vamos a pasar a la hora mi viejo! ¡Un ánimo viejo! Lo alegre, dicen, me salió de mi madre Bailadora hasta que aguante La bandona se oye bonito y aquí es pura familia Con mi gente, cero envidia Y en las lunas por ahí saben, me gusta la diversión La llenera, el cariol, el estén también presto el canazo De mi padre gran ejemplo y la enseñanza Y los consejos nunca faltan Y al pie de la letra va el respeto y también la palabra Si a los hombres deja el marcan Cuidado las plenas que el gallo siempre pinta de dos Y cuando va la navaja el compa rayo a ir pa' chango Y como las veces que saca el jugo a las piedras Mi papá le chate que al colchar bien la carrieta Somos alegres Y nunca me rato, no importa la situación Porque si presiono saben que estoy al pentón Me dicen el rayo Y aquí andamos avanzando Y con mi gente al millón ¡Vámonos para los ruedas sonoras, compa rayo! ¡Seguro!